¡Atención! ¡Va Artigosa! ¡El piloto está de Artigosa! ¡Aaah! ¡Gentiletti! ¡Gooooool! ¡De San 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 Lorenzo! ¡Lo hizo Gentiletti! 19 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo 1, Cruzeiro 0, Gentiletti lo hizo. ¡Valioso y oportuno! Las dos cosas, ¿no? Claro que uno no lo puede saber ni lo puede dominar, pero si hay un gol valioso y oportuno es este. Un centro tirado con una exactitud, cayó al fondo y lo durmió. Nadie se adelanta, es más, retroceden cada uno con su marca, pero lo durmió. Gentiletti entró, no hay achique, o sea, no hay adelantamiento, lo durmió a su marcador. Un cabezazo, después el arquero totalmente expuesto, pero el envío de Artigosa es perfecto. Allá, con la comba justa, bien adentro, gol necesario, vital. Señores, gana San Lorenzo 1-0. Señores, gana San Lorenzo.